El de planta en una parrón Desde tu puerta a la iglesia He de plantar una parrón Para cuando vas a mis dos No te dé el sol en la cara No te dé el sol en la cara Desde tu puerta a la iglesia No te dé el sol No te dé el sol en la cara